Hola, soy Daniel Rivalta, piloto de resistencia en el Mundial de Resistencia a la categoría Superbike y también trabajo aquí en ParMotor en la Escuela Afast. El año pasado disputamos el Camarote del Mundial de Resistencia con el equipo de Josep María Folk con Yamaha y era un año difícil porque era tanto el primer año completo para nosotros, para los pilotos y el primer año completo para el equipo, eran circuitos nuevos, se complicaba todo un poco porque al ser todo nuevo llegamos un poco con una mano delante y otra detrás, no teníamos desarrollos, no sabíamos el cambio que teníamos que llevar, aparte el problema del idioma de Josep María que justo ya con el castellano y el catalán y bueno, era, hacíamos todos un poco de intérpretes, era difícil, no, hemos arrancado, arrancamos bien el año, la primera carrera fue en Le Mans, durante todo el año nos han ido pasando cositas, no, en Le Mans pues hubo caídas, hubo problemas con el basculante trasero, iban pasando cosas, lo hemos ido parcheando todo un poco el año, hemos empezado con dificultades como ya os he comentado, y bueno, empecemos, hicimos el 11 creo en la primera carrera, las siguientes carreras pues fueron ya carreras en Albacete, hicimos entre medio las 24 horas de Montmeló, hemos ido haciendo todo el año, que ha sido un año difícil, porque pues lo que os he dicho, cuesta al ser la primera vez, yo a lo mejor ya tengo más años de experiencia con el tema de resistencia, los otros dos pilotos, pues Balcaneras, no por inexperiencia, pero por querer correr a veces más de lo que toca, pues ha habido problemas, también ha estado de pega, que en muchas de las carreras siempre pasan cosas, y ha estado más de pega a él este año, y casi siempre que le pasaba o le tocaba a él, yo he tenido un poquito más de buena suerte, también lo vas buscando tú, que no siempre hay cosas que te las ves a venir y pues por experiencia mía, he estado de suerte y he esquivado un poquito todas las cosas que van pasando, hay el típico problema que pasa muchas veces, que es que el eje trasero de la rueda trasera se afloja, y yo por experiencia, como ya me ha pasado varias veces, pues ya lo veo, lo noto enseguida y paro antes a boxes, a lo mejor en las primeras carreras pues tardo más en darse cuenta y que pasa, todas estas cosas te provocan problemas que luego tienes que estar o parado en pista, perdiendo mucho tiempo y bueno, hay que ir trampeando todo esto, hicimos Le Mans, hicimos Albacete, luego fuimos a hacer Montmeló a las 24 horas, hemos estado también en Oches Leven, todos estos circuitos de fuera pues eran nuevos para nosotros, y que pasaba, el equipo ya teníamos, es un equipo entre comitas humilde, que el presupuesto no es excesivamente alto, hay que ahorrar un poco en todo, llegamos a los sitios, no teníamos como los equipos oficiales que llegan con gomas nuevas, salen a pista con gomas nuevas, nosotros muchas veces, que nos pasaba, llegamos ahí, empezamos con las gomas de la última carrera, arrancas, no vas tan suelto desde el principio, ¿qué pasa?, muchos de los equipos buenos, pues enseguida te pasan, te dan un salto por delante y hasta que no llegan las primeras gomas y los primeros entrenos, que ya lo empezamos a tener todo a sitio, pues vamos un paso por detrás, enseguida en carrera pues ya te vas equiparando y vas conociendo más la pista, luego ya es lo que hay, las gomas son nuevas, todo está perfecto para la carrera, y más o menos siempre hemos estado rodando en los tiempos de cabeza, pero ya os comento, no es fácil, los equipos oficiales traen la pista, goma, todo nuevo, todo correcto y siempre te ayuda un poquito, nosotros al principio pues teníamos un gran apoyo de Dunlop, teníamos un gran apoyo de Dunlop, vamos, y ¿qué pasaba?, era muy grande pero no era lo suficiente como para empezar ya desde con barra libre, ¿no? Bueno, nos lo íbamos trampeando como podíamos, la suerte que teníamos también que las gomas de Dunlop han ido evolucionando mucho y el hecho de que esté muy vieja o muy gastada no influía como, no es lo mismo que una goma nueva pero la calidad de goma no decae tanto y con una goma con dos horas, está claro que no harás el mismo tiempo que con una de nueva, pero bueno, estás ahí en medio segundo, un segundito, ¿no?, y era un poquito, gracias a esto todavía más o menos nos lo íbamos trampeando, ¿no?, con otras marcas o años atrás esto todavía era mucho más acusado, a lo mejor estabas a tres o cuatro segundos con algo más usado y bueno, nos lo íbamos trampeando. Bueno, pues a partir de media temporada más o menos, fue las 24 horas, ahí nos dieron un palo bastante grande porque bueno, tuvimos una, tuvimos varios problemas, no pasa nunca, pero se rompió una cadena, hice un agujero en el cárter, aquello provocó unas fugas de aceite y bueno, posteriori hubo una caída, se reparó, luego hubo, más tarde reparemos, remontemos un poco y hubo otra caída muy fuerte y decidimos abandonar, ¿no? Esto fue un gran palo para José María porque la carrera de las 24 horas es una carrera aquí en España y las de Montmeló y es muy, él es muy aprensivo y esto fue un palo muy duro para él y tuvimos un momento de bajón, ¿no? Bueno, pasar esta carrera fuimos a las, a Japón y bueno, ahí ya cambiaron las cosas, el equipo ya era más una piña, el hecho de que los mecánicos estuvieran todo el año trabajando en conjunto, mecánicos, pilotos todos, pues hacíamos los relevos, parábamos muy bien a la hora de parar en boxes, los pilotos todos nos bajábamos bien de la moto, los facilitábamos mucho la faena y ¿qué pasaba? Ganábamos mucho tiempo en las paradas de boxes, ¿no? Todo esto es a copia de, pues, muchas carreras, lo vas haciendo y cada vez va saliendo todo más fácil, los mecánicos, al estar siempre los mismos, las ruedas las sacan bien, las entran bien, no hay fallos y esto hace que el tiempo era prácticamente como los equipos oficiales, fallábamos muy poco y íbamos, pues, mucho más rápido. Después de estas dos carreras fuimos a las 24 horas del Boldore en Manicurse, bueno, ahí estuvimos también, tuvimos ya un problema el día de la, el warm-up de la carrera, hubo una caída, tuvo ya una caída, había un problema en la moto, entre, paré muchas veces en pista, fue un fallo mío, también la moto falló, tenía una, tenía un poco de fuga de motor, había una pieza de motor que estaba mal y, bueno, un fallo mío en el warm-up, pues, de parar, entrar, salir, no me di cuenta, las ruedas hacía frío y se enfriaron más rápido de la cuenta y tuve una caída, ¿no? Consecuencia de esto, el motor ya se había roto antes de esto y tuvimos que salir con la moto 2. La moto 2, ¿qué pasa? Los equipos oficiales pues tienen dos motos, las dos estaban a 100%, nosotros, el equipo, tenemos una moto que está al 100%, prácticamente todas las piezas son nuevas, pero la moto 2 venía ya de la otra carrera y venía un poco más, con más kilómetros, más fastidiada, la cadena tampoco se había cambiado, era todo piezas usadas y ya llegamos a la carrera un poquito asustados porque decimos, o sea, es fácil de que nos pase algo esta carrera o que se rompa la cadena o que haya un problema en el motor, un problema de frenos, cualquier otra cosa. Bueno, la moto 2 normalmente, de puesta a punto, tampoco va tan bien como la 1 porque ya cuando empiezan los entrenos nos encaramos siempre con una moto, que es la que vemos que más o menos funciona bien y la otra siempre la apartamos un poco más, ¿no? Esto fue un fallo porque, claro, al final tuvimos que correr con esa moto. ¿Qué pasaba? El tiempo por vuelta pues era un poquito más lento que los cronos, de ritmo, y bueno, nos condicionaba un poco, pero bueno, íbamos haciendo, ¿qué pasó? Nos pitaron esto pangó por el hecho de cambiar la moto a última hora, ya empezamos con retraso, bueno, fuimos remontando hasta las posiciones más o menos del quinto, cuarto, y nos dimamos ya que ya estábamos viendo un poquito la luz, ¿no? Bueno, en el Boldor a partir de media carrera, era una carrera muy dura porque yo primero que había sufrido esta caída y luego las condiciones eran adversas, ¿no? Pero llovió en varios relevos y ¿qué pasaba? Nos condicionaba mucho porque no es el hecho de que llova, sino más no es el hecho de que hagas bien la parada en boxes, porque a lo mejor hay veces que llueve, pero llueve poquito y a veces es mejor aguantar un poco en pista con slicks, es un poquito lo que pasa en la Fórmula 1, ¿no? Es mejor no hacer una parada a veces, así que es con los slicks despacito y que si luego se hace el carril rápido, vuelves, te ahorras una parada en boxes. Y bueno, esta carrera fue un poco así, no teníamos un ritmo excesivo, la media de los tres pilotos en agua no era muy, muy, muy buena y tuvimos alguna parada de sobra de cambio de ruedas y nos condicionó un poco y finalmente terminamos séptimos.